¡Casa! ¿Cómo estás? Bien, Diana, bien, bien, bien Está bien, no importa, no importa Lo que necesito es que me enseñes un truco ¿Cuántas veces te voy a decir, Diana, que no se dice el truco? Los magos hacemos magia Actos de magia ¿Qué? ¿Cómo se ha que se llame? Pero es que, por favor, no se me enseñen una vez Los magos jamás enseñan tus secretos Pero es que es para una cliente súper importante, te lo pido Déjame ver qué puedo hacer Ya bien, espérame aquí, un momento Yo creo que con esto va a funcionar Diana, tengo lo tuyo ¿Qué? ¿Una barita de verdad, verdad? Voy por el sombrero, ya vengo ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Diana! ¡Diana!